He venido estos por aquí y nos hemos bajado a tomarnos unas cañas Y me he venido con ellos He estado durmiendo hasta las seis y después he venido unos creteros de Spiderman Y que ha sido el que acordaba y es amigo de la cama He puesto la tele al mío partido y me empieza a marcarlo porque realmente es increíble He puesto triste un momento justo en despedirle He puesto triste un momento justo en despedirle